Bienvenidos a todos. Primero, disculpar la ausencia del decano que se encuentra hoy en Revisión Médica de Madrid y era imposible cambiar su cita. Y me corresponde a mí, como vicepresidente del colegio, a hacer la presentación. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a Javier, Javier Pérez. Como colegio, por supuesto, que es una de estas redes, disculpa, como representante del Ayuntamiento y Consejo de Cultura. Como colegio, para nosotros, es un gran honor tener la oportunidad de presentar hoy el libro, en nuestra política de acercamiento a la ciudad, es una oportunidad igualmente. Y hago extensiva esta invitación como apertura del colegio a la ciudad y como foro para estas cuestiones. Me acompaña Javier López, que es el autor, al que creo que todos conocéis, y Javier Pérez, abogado y colaborador de medios de comunicación diversos como la cadena SER, COPE e IDEAL. Sin más, paso la palabra a Javier Pérez. Gracias. Gracias. ¿Dónde nos ponemos? Buenas tardes a todos. ¿Dónde nos ponemos? Llámalo. Como viene siendo de costumbre, en los últimos años, después de la entrega del premio Cervantes, que presenta a la fiesta de las letras y distingue las más grandes las obras literarias, aquí, en nuestra ciudad de Jaén, Javier López, hace la presentación de un nuevo libro, y con este ya avanzuado. Recordemos que el último fue hace dos años. Con Soy Católico, Pasa Algo, un libro de gran impacto social y cultural, y que muestra las claras en la valentía y personalidad del espectador y periodista. Hace unos días, Javier, como amigos que somos, y sin ningún otro mérito por mi parte, Dante decía que la amistad es el mayor de los bienes de los hombres, me invitó a este acto de presentación de su nueva creación intelectual, el pudor del macho alfa, sobre Podemos y otros verbos irregulares. Ante la oportunidad de tener un encuentro con la cultura, las ideas y el pensamiento, no lo lo vemos mucho. En esta ciudad, en el mes de mayo, un jueves a las 8 de la tarde, se esté presentando un libro, es un gran acontecimiento, incluso mayor que la inauguración de Escoliva, que ya es de tiempo. Porque somos conscientes de que uno de los males que aqueja a nuestra sociedad es la carta de debates intermobiales, que nos sirven a pensar y a hacer pensar. Por eso este acto, por un invitario que sea, que no lo es, es un canto a la esperanza y de no resignarse en dar la batalla de las ideas. Los escritores privilegian la reflexión cuando iluminan el mundo con su inteligencia. Y esto es lo que hace Ramírez, una vez más, en un verdadero encrechendo con este libro. A mi modo de ver, Podemos, con ilúscula, caer en el error si nos temimos a la literalidad del título en la puesta de largo en sociedad de este desayuno. Los 84 artículos que se recopilan en esta obra no versan exclusivamente acerca de este fenómeno político y social, que recién de creación, que ya es parte de la casa, han conseguido entrar en el Parlamento Europeo y en el Andaluz, lo que constata que han venido para quedarse. Aunque habrá que esperar hasta qué punto tocan balón siguiendo las constantes referencias rubulísticas del autor en su libro. Pues le ha salido un competidor para realizar las alianzas electorales ciudadanos que puede diluir su inicial efecto de febrecente de desmontar el diálogo. Es de suponer que debido a la velocidad con que se desarrolla la presente realidad social en constante proceso de transformación, no se haya tenido tiempo de actualizar la foto finis del momento, pero tenemos muchos mayos por delante y seguro que para entonces nacerán nuevos ejemplares. Javier López, cuando analiza esta forma de populismo que con la crisis económica también se ha asentado en otros países de nuestro entorno europeo, hoy tenemos a Sirisa en Grecia, no hace exactamente igual que su compañero escribidor Goytisolo, que en la reciente entrega de premios Cervantes reivindicaba al Hidalgo deshaciendo desancio y de paso haciendo guiños a esta formación política dentro de su postureo progre. Lo llamativo y digno de alabar del autor del pudor del macho alfa es que aparca la ideología para hacer su reivindicación desde el razonamiento y los datos empíricos, interesados de ironía y de lo políticamente incorrecto. Su estilo propio e inconfundible nos recuerda al poeta cordobés del siglo de oro, Luis de Bongo, el exponente más claro de la corriente del culturalismo o bongorismo, del que a su vez ya no es el barato. Nuestro prolífico escritor de Villanueva del Arcturismo exhibe sin remirgos sus más profundas convicciones ancladas en un humanismo cristiano, que lejos de ocultarlas está orgulloso de plasmarlas y divulgarlas, eso sí, proponiéndolas mediante la razón, en base a la naturaleza, sin imponerlas que sería más propio de las ideologías totalitarias. Entiende que un cristiano a través de su profesión, en este caso como escritor y desde la cultura, en ningún modo puede aplicar de participar en la formación de la unión pública, y en las ideas que se suscitan en el álbum, en el uniforme y variada acción económica, social y cultural. El pensamiento es luma de lo que está firmemente comprometido, y no dejan a nadie indiferente. Es consciente de que la sociedad civil se encuentra hoy dentro de un complejo proceso cultural que marca el fin de una época y de incertidumbre por la nueva que emerge en el horizonte. De ahí que su escritura le lleva a transmitir mensajes altos y claros, poniendo blanco sobre negro, advirtiendo del peligro de las ideologías, las falsas modas, las crisis de occidente, la ideología de género, la defensa de los derechos humanos y en especial del derecho a la vida, la tentación de volver a las utopías del siglo XX, la defensa de la libertad en sus púltiples acepciones, ya sea de expresión o religiosa, y denunciar el provincialismo de los nacionalismos excluyentes. Es un acérrimo defensor del peor sistema político existente, se excluye a todos los demás, es decir, el democrático, pero en palabras llenas de fino humor inglés del estadista Winston Churchill. La democracia no solo es el resultado de la suma aritmética que conforman las mayorías sociales, sino que tiene que estar fundamentada en los derechos humanos. Que indican los regímenes teóricamente democráticos, pero en los que llevan más de tres décadas con el mismo gobierno. Alguiente ha recado, no lo hace falta, pero es concreta de quién y de dónde estamos. Los derechos y libertades que conseguimos con la transición ha de mantenerse incluido en el sistema constitucional, por lo que en tal caso habría que cambiar los muebles, pero nunca retomar la casa. En 2015 no se pueden apreciar recetas de 1930. De la denuncia pasa a facilitar las claves para la regeneración democrática, no ya de la vida política, que también, sino de la misma sociedad de donde emanan los representantes políticos. Sus artículos están llenos principalmente de sentido común, que hoy en día no es poco. De ahí que con su óptica personal, con un constante y ansiado esfuerzo de búsqueda de la verdad, desde su privilegiada ataralla, donde avizora el devenir histórico de los acontecimientos diarios, sabe discernir que hacernos llegar, experimentando en cabeza ajena, el horror de la utopía totalitaria de la justicia sin libertad, el comunismo, y el de la utopía libertaria de la libertad sin libertad, el relativismo. La utopía totalitaria de la justicia sin libertad es abordada en el ensayo con las constantes referencias desde distintos puntos de vista y sucedidos al populismo totalitario que pretende llegar a gobernar en nuestro país. Los modelos bolivarianos, venezolanos, castristas, y los que hasta entonces sostenían el muro de Berlín, han dejado por el camino un reguero de vidas humanas, de hambre, pobreza y guerras, constituyendo un gravísimo atentado contra la dignidad humana y especialmente la libertad. Las deficiencias del sistema democrático, que no es panacea de nada, nos pueden llevar a la tentación y a la nostalgia de una falsa justicia cargada de un igualitarismo liberticida, en vez de arreglarlo, porque en vez de las deficiencias hemos alcanzado las mayores cotas de libertad y prosperidad. La corrupción endémica y cuartitocrática ha hecho que la sociedad señale al bipartidismo e incluso al sistema y al régimen que nos dimos desde la transición. Apuesto que tanto nuestro ensayista como el último premio en Cervantes coincide en el diagnóstico de la situación, tomando como modelo al disputado Cervantes, a que unos y otros se latiluyen para sí. En el parámetro de la Universidad de Alcalá de Henares este último decía «Es empresa de los caballeros andantes, deshacer entuertos y socorrer y acudir a los miserables». E imagino al hidalgo manchego montando a lomos de rocinante, acometiendo lanza en ristre contra el desalojo de los desahuciados, contra los corruptos de la ingeniería financiera o a estrecho traviesa al pie de las verjas de Ceuta y Melilla que al tomar por encantados castillos con puentes levadizos y torres almenadas socorriendo a unos inmigrantes cuyo único crimen es un instinto de vida, el ansia de libertad. Esta cruciante problemática que nos invade la denunciado del Papa Francisco, calificándola magistralmente como la globalización de la indiferencia. El periodista nos da las claves del fenómeno poderico. Entre comillas, dice el autor, consecuencia del descontento general de la sociedad respecto a la clase política, pero asimismo la constatación de que el español, como al niño, no gusta de darle vueltas a la cabeza. Puede que Iglesias, dice, pobre con buena intención, pero demagogo es quien habla el idioma del pueblo a sabiendas de que la economía contradice al pueblo. Podemos continuar, es aire fresco, según la expresión de una veterana actriz y concluye, en eso no le falta razón, lástima, piónite, que procede de su vez. Respecto a la autonomía libertaria de la libertad sin verdad, denuncia el escritor el relativismo ético, que es otro de los grandes temas que patece la modernidad sin sujeción a la búsqueda de la verdad. Afronta esta cuestión desde distintas perspectivas, ya sea con la crisis de identidad de Occidente, la lucha o alianza de civilizaciones, la manipulada libertad de expresión, el fundamentalismo feminista y la ideología de género, la persecución de los cristianos y el racismo. Como buen estudioso de los clásicos, nos dice que lo que nos hace mejores no es ser paisanos de Fernández, sino leer el quijote. Aspecto que ha dejado poso en su carácter y forma de ser, como transmite en sus escritos. Algunos gustamos de enfrentarnos a lobo en la lobera, dice. Ese bien entendido quijotismo le lleva a ser políticamente incorrecto. No es un intelectual sometido al que ser. Se dice mediocrista, pero libre. Algo así como pobre, pero honrado. Con la libertad de buscar la verdad. Tectas liberávit vos. La verdad os hará libres. Libres de las presiones e intereses políticos y económicos. Pero la verdad en libertad no se contradice con tener profundas convicciones, incluso hacer gala de ellas, porque son su verdad. De ahí la fuerza que tienen sus artículos, en los que no se recata de decir lo que piensan. No escribe de banalidades. Y si lo hacen, es para sustentar una idea. Transmitir una verdad. Es poner un hallazgo. Desmontar y desactivar un planteamiento ideológico. En esto se desprende. Es un escritor con espíritu combativo. Deportista y alegre. Que no se casa con nadie, porque ya lo hizo para siempre. Con Marisa. Marisa a tiempo. Y no necesita de componendas y prebendas, salvo las justas, para poder vivir y sacar su familia adelante. En definitiva, no es un escritor y periodista corrupto. Raravis. No le importa el que dirán y sus trabajos, no tienen que pasar la censura previa, salvo de los dictados de su conciencia. Leer a escritores libres es una gozada, porque transmite libertad. Para mí, que le ha traicionado el subconsciente, y se ha visto proyectado en el artículo que escribe sobre el comunista andaluz de Bocento, que tras conquistar de Miguel de Lides, parece imposible que gane el premio Andaluzía, porque no convierte, dicen sus crónicas, en ofrenda diaria al régimen de Cuba. Y es que utiliza contra el régimen, dice nuestro Javier, una prosa elegante, en la que un adjetivo en su sitio equivalen a dos buenos exabruptos. Ese es, en definitiva, Javier. Cambia los exabruptos por el adjetivo en su sitio. Pero luchar contra el sistema en el que la ideología, guión política, todo lo toca, es de héroes. Esos héroes han de ser necesariamente libres, liderados, en ningún caso periodistas, y es que la crisis que padecemos, más allá de la económica, que también que ha infectado las instituciones, es la de los valores. La crisis no está circunscrita al 35% de paro de nuestra provincia, ni a los 5 millones y pico de desempleados de España. La crisis aqueja, como bien indica, a acabar con los valores que enhebran Europa. ¿Qué palabra más bella? Enhebran. Y es que los pilares sobre los que se construyó Europa y con ella Occidente son el pensamiento griego, si Aristóteles y Sócrates levantaran la cabeza, el derecho romano y el cristianismo. Los ataques y atentados contra el cristianismo, la matanza de católicos por el fanatismo islámico, junto con la persecución incluenta del lejismo militante en las sociedades democráticas, son objeto de varios artículos. Los valores que el cristianismo ha impregnado a Europa están siendo sustituidos por la ideología de género, convirtiéndose en el dogma de lo políticamente correcto. Con ironía y grandes dosis de humor, utilizando el recurso de la reducción al absurdo que encontramos en el libro desde cómo el Real Madrid elimina la cruz de su escudo para vencer más camisetas en los países árabes, pasando por el discurso de Noche Monda del laico del rey hasta la pretendida y ridícula extroviación de la catedral de Córdoba. La desleal defensa de la ideología progre del fundamentalismo islamista es patente con el objeto de destruir al cristianismo y con él los valores es que la reciprocidad entre civilizaciones brilla por su ausencia, ha sido expresa de forma brillante y focosa. Ir en bandaj a misa de doce acarrea un riesgo superior al escalar el K7 por la pared suroeste con los zapatos de los domingos. El atentado terrorista islamista en el semanario satírico Chagliebdo es una muestra del pensamiento débil y desnortado de Europa que en pro desabordar el derecho de la libertad de expresión aspecto esencial de las democracias occidentales realiza una campaña en la que nos anima a todos a que seamos Chagliebdo pues depende en concreto ese Chagliebdo porque ese Chagliebdo no respeta la libertad religiosa la libertad de expresión no puede convertirse en un dogma para que a su vez funere dichas síntomas de esta enfermedad de occidente las encontramos en las familias en el libro se hace una referencia a Goldo Abadía y se aborda esta cuestión esta institución dice nuestro Javier que como una casa de tablas apuntalada sobre rocas sufre pero resiste las talascadas de aquí les consideran que el progresismo es anterior al derecho natural ciertamente se trata de una institución maltratada legal y socialmente que puede dar al traste con nuestra civilización eso hace falta comprobado la plaga de divorcios la disminución de matrimonios y los graves problemas democráticos a no superar la tasa de reposición el individualismo insulidario es el máximo exponente de la gracia de la libertad sin verdad lo que le lleva al escritor a abogar por la defensa de las estructuras de ser más desprotegido en expresión del filósofo Julián Marías la celebración social de la voz es uno de los mayores que hay errores maravos del siglo X y también lo que llamo que tiene el siglo X porque contigo que la izquierda y progresía se sientan con la legitimidad moral de marcar las pautas de la cultura de nuestra sociedad no deja de ser una dejación de derechos de quienes acomplejadamente permiten este tesoro sin embargo este libro es una compleja extensión a la ley ciertamente el libro merece la pena cada primavera el autor se supera ese libro tan solo una objeción es Urbi et Ormi en vez de Urbi et Ormi no es fácil estar a la altura de Borges Gerardo Diego Torrente Ballester Alberti Terides Cela Vargas Llosa Diego Berlosio o Umbra para mí que Javier López algún día como escritor de rata que es también puede alcanzar que no la máxima distinción de las letras enhorabuena y muchas gracias bueno ahora Luis Moreno va a leer son muy breves un artículo tres artículos en concreto porque el poder de Machaza como bien ha dicho Javier no es un libro unideaccional son tres artículos que critican tres aspectos de tres partidos políticos en concreto del partido popular eso es que podemos no sé si por este orden pero va a ser así del rigor y el deseo el cálculo político por cuanto superita el rigor al deseo enlaza con las cuentas de la lechera así que es probable que a Mariano Rajoy se le rompa el cántaro por interpretar al galaico modo la cifra de la manifestación por la vida tengo la impresión de que cuando a este gallego se le pregunta cuál es el cuadrado de la suma de dos cantidades responde con un enigma matemático no para poner en un aprieto a quien le inquiere sino para hacer notar su ascendencia sobra decir que el enigma es la variante aritmética del ¿usted qué cree? tal vez el presidente del gobierno crea que el producto resultante de comparar dos cantidades contrapuestas de manifestantes 60.000 según la policía y 1,4 millones según la organización es cero y en función a esa lógica arrancone para siempre la ley que ató Gallardón y desató la sociología el nudo corredizo de don Alberto que es el diputado que mejor ha captado el progresismo de la placenta y peor el conservadurismo de su propia especie Gallardón al que todos le suponían capacidad para la conjura ha interpretado mal el papel de bruto pero se retira con los cuchillos limpios en cuanto a Rajoy es posible que sea una variante astuta de Julio César pero no hay ningún honor en salvar la vida política a costa de que muchos la pierdan antes de matricularse en primero de Tacatá puede que la decisión le reporte votos pero desde un planteamiento ético no hay color entre el soniquete cansino de Arriola y la dulce anarquía del sonajero Podemos el Che la nómina la abuela fuma posiblemente sí pero como no se traga el humo le permitimos el vicio ¿podemos escastra? seguro que sí pero como anuncia un tiempo nuevo aceptamos general invierno como estación de esquí un tiempo nuevo por cierto ensayado en la URSS con más muertos que éxito por dirigentes que al igual que los docentes que abanderan en España la revuelta tenían las manos suaves la paradoja de la revolución que es la expresión de la fuerza en la historia es que la gestan intelectuales en lugar de jornaleros la revolución es un cerebro dentro de un guante de boxeo también aquí donde la gente de flexo encabeza la destrucción del sistema aunque no del todo porque los dirigentes de Podemos no reniegan de su puesto de trabajo en la administración pública lo que les convierte en la síntesis de ese tipo de casta que desdeña el dinero pero no los perieños si en lugar de apostar todo al rojo se aferran a la pizarra es porque intuyen que a muchos españoles les da pánico que el miedo cambie de bando eso explica que mientras salpican guarden la ropa nada que ver con sus héroes al menos el Che que era médico hizo el doctorado en Sierra Maestra pero que grandeza tienen estos profesores que proponen destruir el pan sin conocer la ciega ¿en serio se creen los herederos de Zapata? me da a mí que a don Emiliano no le sonaba el móvil en mitad de una arenga para avisarle de que su nómina había sido ingresada Susana y la casta Susana Díaz dice que procede de una casta de fontaneros la mía es de albañiles lástima que ni yo sepa enlucir una pared ni ella supongo sustituir una cañería al ufanarse de la baja extracción social de su familia vincula el cargo institucional al esfuerzo personal pero nada más incierto la presidenta de la Junta de Andalucía es una política de laboratorio que desconoce el mecanismo de la llave de paso dicho de otro modo aunque saque pecho por el oficio de su gente ella fuera del ámbito público no ha pegado un palo al agua el orgullo de clase de la presidenta tiene una base sociológica como Andalucía es el lugar común de la miseria aquí se compite por ver quien cuenta con parientes más humildes puede estar tranquilo don Juan Carlos que desde esta región no surgirán demandas de supuestos hijos ilegítimos si se puede proceder de un siervo de la gleba quien quiere ser consanguíneo de un borbón no es que el andaluz prefiera ser a parcero a terrateniente pero los gobernantes socialistas le han enseñado que el subdesarrollo dignifica al hombre y que el PIB es una sigla de derechas bueno creía que iba a haberme los aplausos pero todos estamos enfocados en una en otra dirección yo no voy a leer nada ya le agradezco muchísimo al colegio de arquitectos que no había sido esta magnífica serie y han sido tan amables agradezco muchísimo a Javier Pereda su presentación me ha parecido que la interpretación era muy correcta y que luego ha sido excesivamente generoso en todos sus adjetivos pero no es una cuestión suya y hablaba de que yo soy mi leorista posiblemente por dos semanas dejaré de serlo o no no lo sé pero bueno la cuestión es que sí es verdad que este libro no nace desde luego de la intención de descalificar sino que a mí me parece que es un libro que tiene como objetivo llegar a los lectores una idea dicha de una manera o escrita de una manera original o al menos así lo intento y desmontar algunos tipos de clichés que son los que nos hacen excesivamente daño no un libro contra el Podemos no un libro contra el PSOE no un libro contra el PP de hecho aparecen todos aquí lo que son cromáticamente es un libro casi casi contra la sociedad española el modo que tienen de interpretarlo de interpretar el mundo al final el modo que tienen de interpretarlo de vivir es lo que hace posible que nuestra dirigencia política estén a este nivel en el que están yo cuando cuando todo el mundo habla de corrupción cuando todo el mundo habla de tal en este libro no hay ningún artículo que aluda a la corrupción ni uno porque considero que los políticos nacen de una sociedad que no es precisamente un modelo a seguir que no es una sociedad ejemplar que no hace tampoco los deberes y no sé dicen que ¿por qué tiene un político que da el mal ejemplo que una albañita que un maestro que un periodista yo no lo creo así yo creo que todos tenemos que dar ejemplo y si todo el mundo nos miráramos si todo el mundo se mirara creo que que aceptaría que el nivel el nivel político tiene mucho también con el nivel social tenemos un modelo de político que es casi un calco del modelo social de nuestro modelo el comportamiento en el modo de entender la función por supuesto que hay muchísimas excepciones pero también es cierto que hay un núcleo lo decía hoy en una entrevista que me han hecho en un periódico que hay un núcleo muy grande muy potente de las zonas intermedias de poder que son bastante mediocres y esa mediocridad impide que crezca el talento porque no lo dejan pasar y hace que quizá gente preparada que están en las partes altas pueda ser se roden de personas o de círculos que no son excesivamente críticos porque la crítica la crítica no solo se tiene que dar hacia hacia fuera sino también hacia adentro es decir hay mucho asesor políticos asesores cortesanos y los políticos no necesitan asesores cortesanos necesitan personas que les digan exactamente lo que tienen que escuchar no lo que quieren escuchar en este libro yo al menos lo que intento es dar esas claves hablo como ha dicho Javier de muchos aspectos la política la ilusión el riesgo del populismo y cuando hablo de ese riesgo no hablo echándome las manos a la cabeza simplemente es la consecuencia de todo lo anterior es la consecuencia de esa mediocridad política o de esa caída en picada de la política tradicional así que no es un libro en el que yo me lo planteé como un escudo es un libro que creo que tiene claves o al menos así lo pienso yo para interpretar la realidad desde otro punto de vista es decir hay que empezar a ser más honestos para ser más honestos tenemos que tenemos que escucharnos también a nosotros mismos y no estar pendientes exclusivamente de lo mal que lo hacen los demás lo mal que lo hacen la clase política lo mal que lo hacen la clase política sí la clase política lo hace muy mal o lo hace mal pero nosotros no lo hacemos mejor así que yo no creo que podamos sustituir aquí imaginemos que mañana viene todo el gobierno sueco finlandés y se pone a dictarnos a nosotros nuestra bueno que son parece ser gente absolutamente fiable y honrada y se ponen a hacer política aquí no duraría ni media hora en el fondo lo que tiene que cambiar es la sociedad la sociedad y empezando hoy tardaríamos cien o más más de un siglo en hacer algo bueno en convertirnos de verdad en persona decente y esa indecencia en cierto modo sí que es verdad que con mucha con mucha ironía porque la verdad no es que no me gusta el desagusto es que no no me siento cómodo con él y ni siquiera pienso en cuando hablo yo no pienso que nadie sea mi enemigo así que lo que hago es plantearlo pues con ironía sí pero con un fondo de dureza que creo que los lectores los que lo oleáis lo vais a recibir si molesto a alguien lo siento de verdad si he molestado en la lectura también a molestar a alguien también vuelvo a sentirlo porque no es mi no es mi intención mi intención es que en cierto modo seamos o salgamos la lectura de este libro pues nos haga no sé un poco mejores o al menos que nos haga que algunas cosas algunas cuestiones que tenemos muy claras dejemos de tenerlas tan claras y pensemos que no tenemos todo toda la verdad muchas gracias aplausos